Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre el Semantic Kernel, la librería de Microsoft, vamos a ver cómo crear plugins usando esta librería. Hoy haremos el código en Csarp. Planeo hacer algo similar en Python también, pero el de hoy es para la gente de Csarp. Ok, para los que no habéis visto los vídeos anteriores, Semantic Kernel, como ya sabéis, es una librería, es un SDK de Microsoft que nos permite crear agentes AI y agentes, integrar los últimos modelos de IA, podemos integrar OpenAI Models, podemos integrar Transformers, ya hemos hecho un vídeo de cómo integrar Transformers en el Semantic Kernel y podemos integrar modelos de... En principio, todos los modelos que tengamos en el Model Garden o en el Model Repositorio del OpenAI Studio, o del AI Studio, Azure AI Studio, todo lo que tengas acceso desde ahí, y si tu máquina te lo permite, pues puedes integrarlos en el Semantic Kernel. Otra cosa es que el modelo te valga para la función en concreto. Para eso os recomiendo que miréis el vídeo que tenemos en el canal, en el que vemos qué tipo de tareas está configurado el Semantic Kernel para usarse con Transformers. Y luego, como os digo, podemos usar otros modelos comerciales en principio que están integrados a través de sus correspondientes APIs, como es el Mistral, Gemini y los modelos de OpenAI, como no podía ser de otra manera, ya que tienen un acuerdo estratégico entre Microsoft y OpenAI. Bueno, entonces, lo dicho, el Semantic Kernel es un SDK que nos permite crear agentes AI con diferentes modelos y en diferentes lenguajes, en Csarp, Python o Java. Lo más desarrollado es Csarp. Prácticamente al mismo nivel está Python, en cuanto al nivel de desarrollo, y el menos desarrollado es Java, seguramente porque tiene menos demanda. ¿Con qué podemos equiparar el Semantic Kernel, el SDK, con la Unchain o con la Minded? Cierto es, como he dicho ya en otros vídeos, todavía no llega al nivel de la Unchain o de la Minded, pero van en el camino. Bueno, ¿qué son los plugins? Los plugins no son más que es una clase dentro del SDK que nos permite crear funciones que pueden ser ejecutadas por el kernel. Entonces, hay diferentes tipos de funciones que puedes crear. Unas vienen de forma nativa en el propio SDK y otras las puedes crear tú, lo que llaman Custom Plugins. Estos Custom Plugins normalmente son prompts. Vamos a ver unos ejemplos de cómo hacer ZeroShot, FuseShot y diseñar un Custom Plugin para esa función. O sea, creamos lo que se llaman estos plugins, estos pros los creamos como plugins y luego los podemos invocar en una serie de llamadas. O sea, digamos que los enchufamos al kernel y los puede usar el modelo que tengáis enchufado también al kernel. ¿Cuántos plugins podéis añadir o enchufar al kernel? Todos los que queráis. O sea, hay unos, como os digo, hay unos que vamos a verlo primero que son los embebidos, los que vienen nativos de la propia librería, que esto, digamos, está creciendo. Cada día habrá más. Ahora hay muy poquitos. Pero bueno, como en principio esto luego tú lo puedes extender a todo lo que te dé la gana, pues es al final, como os digo, es un pron o una forma de crear contexto al modelo. Entonces puedes hacer lo que tú quieras y te dé per se el lenguaje, ¿no? O puedas conseguir con el lenguaje de programación. Bien, vamos allá. Os he creado un... Uy, me vuelvo loco. Os he creado un programita en Cesar con una serie de ejemplos y vamos a empezar por lo principal. También os doy aquí... Esto luego os lo subiré al repositorio, como es habitual, y tenéis aquí, pues bueno, la descripción, cómo instalarlo. Necesitáis instalar estos dos paquetes de Cesar, como siempre os digo, como lo he hecho yo. Os vais al Package Manage Console y directamente copiáis .NET, AdPackage, Microsoft, Settings, Kernel y este. Fijaros aquí, esto está en Alpha. Hay una versión anterior, la 1.16, que ya está, digamos, release, pero la que recomiendan instalar en la última documentación es la Alpha, que es la más completa y que es, en principio, la que vamos a ver ahora. Bien, y luego aquí os paso una serie de información que os vendrá útil si queréis, bueno, pues aprender un poquito más de lo que son los plugins, los prompts y cómo lo podemos salvar esto. Como vais a ver, tienen un... Digamos, una forma de que los podáis salvar a fichero. Vais a ver que es bastante sencillo configurarlo, como muchas cosas, pues con un fichero de configuración JSON y luego, pues el prompt es simplemente texto. Podéis, como os digo, crear... Casi todos los que vais a ver son Fuse of Prompting con diferentes tipos y, bueno, ya vamos a ir viendo uno detrás de otro y ya veréis que es bastante sencillo. Importamos lo que necesitamos, el Sister, Semantic Kernel, los plugins, los que vienen con el core de la librería y el chat completion. Creamos un kernel, nos traemos la key de la variable de entorno Azure OpenAI key para luego crear una instancia del modelo OpenAI. Y en este caso, esto lo tengo en el Azure OpenAI Studio, accesible a través de... Es un deployment que tengo en el OpenAI Studio y, bueno, pues accedo con el nombre del deployment el endpoint de mi cuenta en Azure y con él la key que la tengo en la variable Azure OpenAI key. Aquí vamos a ver, añadimos uno de los tipos de plugins. Os voy a pasar un momento aquí, vamos a pasar un momento a la documentación de Microsoft. Tenemos los plugins core, los que tienen definidos. Hay ocho clases, si no me equivoco, a ver, tres, cuatro, cinco, siete clases y, bueno, dentro de cada una de esas clases, pues tenéis diferentes funciones. Entonces, tenéis aquí, por ejemplo, la clase MacPlugin que tenéis, pues añadir y sustracción. Esto es, digamos, que hace el... ¿Cómo se dice? Le pasas en un PRON... O sea, enchufas esto al kernel y luego le pasas en un PRON dos números y te va a usar este plugin para hacer una suma, ¿no? Tenemos funciones matemáticas, File.io. Esto es para leer un fichero, escribir un fichero... O sea, bueno, hay unos cuantos. Echarles un vistazo, vamos a ver. Lo más sencillo es este que tenemos aquí, de Time, pues que te calcula o te retorna una serie de, digamos, timestamps. Hay otro aquí interesante, que es el Test Plugin, que este, pues en principio es, hace alguna serie de operaciones con strings, etc. ¿Vale? Todos ellos, como cualquier otro plugin, bueno, pues aquí directamente el plugin lo tienes que... Aquí estamos añadiendo los plugins al builder y luego creamos el kernel, ¿no? Entonces aquí estamos trayéndonos de la librería plugins y cuál vamos a tomar con el método upfromtype, el tipo typeplugin, que es una de las clases que tenemos definidas. ¡Ay, qué bien! Pero el segundo vamos a hacer... Exactamente, que es la una clase que tenemos aquí definida. Entonces, una vez que hemos elegido este, podemos usar cualquiera de los que tenemos aquí. Cualquiera de estos. Entonces aquí veremos dos ejemplos. Ejemplos, dos ejemplos, uno será que nos dé el día de la semana y el otro el día del mes, ¿no? Luego vamos a hacer un simple plugin, que es esencialmente, pues un pron al que le pasas una variable, ¿no? Entonces, pues esto es tan sencillo como esto. Defines una variable string, defines otra variable string con el pron y aquí veis, este es el típico format del César en Python, pues ya sabéis que se hace con la barra, con el F por delante, pues bueno, le pasas esta variable, el tags, y luego pues simplemente ejecutas el pron. ¿Vale? Esto sería pasarle un pron a un modelo en César, que es... Todavía esto no tiene nada que ver con el plugin en sí mismo. Aquí hacemos otro, en vez de pasarle uno le pasamos dos y lo mismo. Todo se invoca una vez que... 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 como veis aquí la función la invocas con invoke async, invoke async, y aquí el pron con invoke pron async. Esto es otro... otro... otro tipo de pron, este es un Fuse of Pronting, entonces ya le estás dando un poco de historia o de contexto al propio modelo para que luego te responda. En principio, como veis aquí, en el propio pron, estamos ya identificando los propios roles del... tanto el del... el del sistema, como el del usuario, como el del assistant. como veis aquí le estás dando un ejemplo y luego tienes una variable de input para el mensaje. lo invocamos y... pues efectivamente... bueno, después de cada invocación al pron, paramos para pulsar y iremos viendo lo que nos responde. Aquí le vamos a dar otro... otro... es otro Fuse of Pronting y... como veis aquí le estamos pidiendo que nos haga un resumen y nos lo dé con un formato. Esto lo habéis visto mil veces cuando estáis interactuando, haciendo Prone Engineering con el... con cualquiera de los modelos, pues ya le das... esto es Fuse of Pronting, no tiene... como se dice... eh... no es nada especial el hacerlo, lo único que aquí, pues estamos siguiendo las reglas de cómo se hacen para el... el propio... eh... Semantic Kernel. Aquí vamos a utilizar... eh... nada... aquí vamos a hacer algunos de... Chain of Through, mis favoritos, eh... le preguntamos... eh... le pasamos uno... uno... eh... o sea, un ejemplo también, esto es Fuse of... con C... Fuse of... vamos a ponerlo aquí... Fuse of... C-O-T-Pronting y aquí le pasamos un... eh... un Prone con un ejemplo y una... y una respuesta y luego le hacemos una pregunta. Lo mismo. eh... aquí le... aquí vamos a hacer eh... una... aquí ya estamos haciendo un plugin con un Prone. ¿Qué es lo que hacemos aquí? eh... creamos un... eh... un Prone. eh... los Prone se... o los plugins se crean de una forma específica. Ahora lo vamos a ver. Y entonces lo que haces es... eh... crea... eh... como veis aquí al Kerner le... le... pasas el... el método CreatePromFrontDirectory apuntas a un directorio y en ese directorio eh... que es este que estamos apuntando aquí que está en el que está dentro de tu... de tu proyecto pues... eh... defines carpetas. Entonces dentro de las carpetas puedes definir sus carpetas como veis aquí en Travel Plugins ahora vamos a ver el de COT el de Chain of Thru y dentro de cada... o sea, esta... este... en este... ¿cómo se dice? eh... esta carpeta solo tiene un... un Prompt eh... que lo importaremos como un plugin y esta carpeta Travel Plugin tiene tres Prompts y cada una de ellas siempre tiene que tener dos ficheros. En el SKPromptXT vas a definir el Prompt como tal y como veis aquí pues sigue la misma nomenclatura Messers Role System Instructions bla 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 Messers Role User le pasas la tarea con la explicación terminas el mensaje perdón eh... el mensaje del usuario el mensaje que da el sistema esto es el ejemplo que le pasas y aquí es donde introduces tu pregunta entonces veis que aquí eh... aquí hay una instrucción o sea, perdón aquí hay un... una variable puede haber múltiples variables y esas las defines en el... eh... en el fichero config.json en el config.json pues le pasas esquema el tipo complexion que es una... eh... es una instrucción como lo quieres llamar esto es opcional luego los parámetros de ejecución y luego defines las variables de... eh... de entrada esta variable tiene que tener el mismo nombre que colocas aquí o sea, si tienes si tienes múltiples variables creo que uno de estos teníamos múltiples variables como veis aquí pues tienes destination y history ¿de acuerdo? o sea, esta forma eh... vais definiendo vamos a ver donde tenemos volvamos a nuestro config definimos el nombre de la variable y el... esto lo podemos quitar de aquí instrucción C-O-T instruction esto es una adaptación copiar y pegar bien eh... nos volvemos al programa entonces esta va a ser nuestro input vamos a hacer el mismo que el de arriba pero esta vez recuperando eh... el prompt directamente de un fichero y app y enchufarlo a nuestro kernel como un plugin entonces aquí veis que ya no llamamos al invoke prone async llamamos al invoke async ¿por qué? porque ya le has creado el plugin ya se lo has conectado aquí en la... si os pasáis por encima con el ratón veis que que os da una información bastante detallada de cómo se tiene que hacer y bueno pues le... le vas a... aquí hacemos un invoke async de los plugins que tienes en C-O-T y luego ¿qué quieres hacer? le pasas... o sea creas un nuevo objeto y a la variable C-instruction le pasas el input 6 que es este prompt que le pasas aquí ¿esto qué efecto va a tener? pues que la ejecución va a tomar este prompt va a inyectar aquí la... el prompt que le pases y esto se lo mandará al modelo el modelo lo resolverá si es capaz y te devolverá un resultado y en el último ejemplo vamos a hacer un... un chat con memoria con el de Travel Plugins aquí vais a ver que definimos tres plugins diferentes uno es el de Get Destination otro Suggest Activities y otro Suggest Destinations entonces aquí empezamos apuntamos al kernel a la... a la... a la folder donde tenemos al root donde tenemos los... los distintos eh... las distintas funciones y entonces aquí eh... lo primero que hacemos es eh... le llamamos al kernel y le preguntamos eh... a la función Suggest Destinations con este prompt entonces esto me lo va a poner en el resultado 7 Result 7 entonces lo escribimos por la consola y a la... y a la... la historia lee que es una lista esto no... de momento lo vamos a... ya veremos las... la función memoria la vimos ya en la parte de Transformers pero luego ya la veremos en breve también en la parte de C Sharp entonces eh... en función la... la memoria eh... esto va a ser una lista que va a estar en memoria si la que... como veis aquí le vamos a pasar la historia en la segunda llamada y lo que hacemos es añadimos el mensaje del usuario y el... mensaje... eh... perdón y el resultado que nos ha dado el asistente y nos vamos al segundo luego suyes activities si te fijas en el... en el... las input variables son una es la historia y el otro es el destination y luego aquí aquí te va eh... te construyó construimos un pron en el que tenemos en cuenta la historia de lo que ya has hablado y... eh... el destination que... al que quieres ir si os fijáis el destination eh... o sea una vez que te hace unas unas con este pron inicial nos va a dar una serie de... de destinations y aquí en este comando de aquí console realline lo que vamos a hacer es esperar a que tú metas un input para eh... responder al al modelo entonces con el de la lista que nos va a pasar pues eh... elegiremos una y en la siguiente con la selección que nosotros hagamos se la pasamos con la selección que nosotros hagamos se la pasamos el... eh... a la segunda invocación del modelo en la cual le vamos a pasar la historia con el input 8 que es la selección que tú eh... que ahora escribamos en el... una vez que ejecutemos esto y aquí en el último comando escribimos el resultado final en la... en la... en la pantalla vamos a ejecutar esto y vamos a ir uno por uno a ver si sale esto vale bien como veis aquí el primero que hemos ejecutado pues es el... el... time plugin day of the week friday y time plugin month eh... july el siguiente le decimos que es un... una lista de... eh... helpful phrase and words to start a program ¿no? en el tema coding eh... eh... coding incisar aquí tarda un poquito vale y aquí pues ya os dice una serie de... bueno esto como veis es simplemente mandarle un pron al... al modelo estamos utilizando el GPT 3.5 eh... turbo eh... aquí bajamos al siguiente pron que es eh... algo en alemán eh... o sea que eh... considerando el travel background que crea una lista de frases eh... y palabras en el lenguaje en este caso alemán eh... que un viajante viajero pudiera considerar útil ¿no? y luego que eh... incluye a la dirección de... eh... como direction works eh... group de frases o sea que lo agrupen categorías y que luego nos dé una indicación de cómo se podría pronunciar la palabra en el idioma eh... destino venga a veces se lo toma con calma ahí lo tenemos pues bien eh... greetings and basic phrases hello hello goodbye afidersen please vite thank you danke excuse me en shuligun pues ponen simihelfen bueno la verdad que veo que está más o menos bien entrenado lo que no está helfen carnen si no es helfen bueno no lo es o sea si leéis literalmente esto en inglés quizás podríamos hacerlo en español os lo dejo para vosotros eh... a ver cómo podríamos si no lo ejecutamos luego otra vez en español a ver si es capaz de eh... eh... hacerme la la traslación eh... cómo se escribiría o cómo se leería la palabra en alemán en en lenguaje español y no en inglés entonces aquí bajamos al siguiente que es eh... el viaje y aquí pues eh... ah... no está todavía pensando o bueno bien aquí lo dicho tengo estoy planeando un viaje de aniversario con mi mujer eh... we like hiking mountains and beaches y nuestro budget es 15.000 dólares madre mía eh... bueno pues aquí le da una serie de destinos y y bueno pues aquí ha visto le hemos mandado eh... le hemos mandado una serie de de o sea un ejemplo para que nos construya la respuesta que estáis viendo en la pantalla ahora volvemos al siguiente al siguiente que en vez que quiero que me haga pues un digamos algo más sumarizado eh... diciéndole que voy desde Grecia a Chicago y que lo que quiero es que capture en una sola línea pues origen destino fecha de de salida y fecha de llegada para las vacaciones ¿no? aquí se lo está diciendo dice I had vacation from 1 de julio al 22 de julio de 1 de julio al 22 de julio 50 días casi nada eh... y quiero ir de Grecia y vivo en Chicago entonces pues le hace una especie de de resumen de o sea de lo que ha capturado para esto lo siguiente que hacemos es el Chain of Prone el Chain of Thoughts la cadena de conocimiento de de razonamiento entonces tengo una hermana a ver si lo vemos aquí un poquito mejor le voy a preguntar cuando era cuando tenía 6 años mi hermana tenía la mitad ahora que tengo 70 ¿cuál es la de mi hermana? entonces le paso una instrucción de sistemas de eso un bot especializado en matemáticas y lógica leo las instrucciones de abajo y provee dame una respuesta detalla los pasos intermedios que seguiste es para darme la respuesta y entonces aquí le doy un ejemplo que sencillamente pues es el de dame le doy una lista con una serie de de letras y números y le pido que me calcule que me calcule la suma de los números que hay en la lista y entonces aquí le construyo una respuesta le digo es 852 le considero que estos strings pueden ser números y que en total la suma es 852 eso es para que le sirva de ejemplo y entonces vamos a ver que nos responde el modelo y el modelo se equivoca primero lo dice bien pero luego se lía bueno en principio como veis aquí lo ha hecho bien pero dice donde donde he dicho yo que la que mi hermana es ahora más vieja que yo está alucinando el modelo en pocas palabras pero bueno estas cosas pasan ahora vemos el siguiente ejemplo que es el mismo el mismo prom pero tomándolo creando un plugin y tomando el plugin desde los ficheros tal y como hemos visto antes es la misma pregunta y aquí pues se vuelve a equivocar este es tremendo es cierto y los que seguís el canal sabréis que he hecho bastantes pruebas de los PRONCE COT de Chain of Thru y bueno la gran mayoría de modelos se equivocan esto es el GPT-35 Turbo que no es un modelo malo y es un modelo gigantesco pero he hecho pruebas con un montón de modelos con LAMA con todas las versiones de LAMA 3 LAMA 2 de 8 billones de 7 billones con Mistral con este con los de Antropid el FII el FII 3 es el de los modelos pequeños el único que contestó todas las preguntas correctamente para que os hagáis una idea es un modelo que es tres veces más pequeño que el LAMA que el LAMA no tres no dos veces más pequeño que el que el LAMA 7B y contestó todas las preguntas correctamente aquí no le hemos hecho las preguntas más complejas que es en la que todos fallaban pero sin embargo este que es el 3.5 turbo con 32.000 o el de 16 ya no me acuerdo cuál es un momento que creo que en la descripción lo tengo el de 16.000 toques de contexto pues está fallando penosamente por no decir otra cosa en fin y lo si veis de estas maneras creo que no puedo ver esto aquí ahora porque estoy en ejecución pero veréis que le he pasado en las tareas de COT es bueno no pasar demasiada temperatura para que no el modelo se ciña a la instrucción y te conteste en base a un razonamiento lógico o sea la temperatura debía ser cercana a cero sin embargo uno no sabe nunca cómo acertar porque en algunos casos he visto que algunos modelos con temperaturas bajas respondían incorrectamente y con temperaturas altas respondían correctamente esto es al final pero bueno ver aquí cómo está alucinando el modelo y diciendo y contestando mal un modelo que ha costado millones de dólares es construir pero bueno y luego vamos al último ejemplo que es el prong con chat aquí vamos a hacer primero le pasamos un prong en el que decimos que está planeando el aniversario con la esposa y nos gusta el hiking o sea escalar montañas y las playas y nuestro budget es 15.000 le vamos a pasar vamos a hacer una primera invocación esto parará para que elijas y luego a ver si quiere esta también tarda a veces un poquito pero en fin en principio ahora lo que hemos hecho ha sido del directorio pues tomamos el el prong que tenemos definido en los dos ficheros en la carpeta su gestor de destination y es el que o sea hemos importado todo el directorio a veces esto yo no sé si es que no le pulso bien o bueno y entonces podemos usar los tres vale aquí nos lo ha dado ya y como veis ahora está esperando entonces Bali París Tokio Cape Town en Sudáfrica Santorini Machu Picchu Nueva York Sidney Marrakech Sierra Rio Janeiro bueno ¿dónde te gustaría ir? pues bueno digamos Bali vamos a ver Bali Bali entonces aquí escribimos y ahora le pregunte nos va a dar su gestor de activities y como veis dos cosas aquí una que en la segunda invocación con otro prompt la memoria ha funcionado porque ha enlazado la pregunta uno con la pregunta dos esto se consigue con la lista que le pasamos al modelo esto es la memoria más sencilla que se puede implementar que es una simple lista y como veis aquí hay bueno esto es un objeto que sea que es chat history ojo que no es que sea una lista ahí lo he dicho yo incorrectamente no es que sea una lista sino es un objeto chat history lo que pasa es que está vacío al final es una lista con unos objetos especiales entonces aquí le hemos añadido el mensaje del usuario el mensaje del assistant y eso se lo pasamos luego como historia en la segunda invocación y como veis pues aquí nos ha dado una bueno unas como se dice unas posibles yo nunca está en valid o sea que no sé si esto está bien o está mal la siguiente vez pues seguramente ponga un sitio donde he estado y así podré un poco validar que lo que me responde está más o menos acertado en definitiva tampoco es mi intención aquí que hacer la validación de las respuestas del modelo ya lo haremos en otro vídeo aquí la idea es enseñaros o mostraros cómo trabajar con el semantic kernel en CESARP y con el tema de plugins y y PRONS y bueno eso es todo espero que os haya gustado que os haya servido de utilidad vamos avanzando poco a poco con el CESARP que como bien sabéis yo no estoy bueno estoy empezando a familiarizarme ahora con con él yo trabajo siempre con Python pero bueno veo que el tema va por por aquí también está moviendo muchos recursos al al CESARP la gente de Microsoft con el semantic kernel y bueno pues he he querido ver pues un poco como como empezar a hacer cosas también en este mundo aunque veo la la distancia que me queda hasta hasta que tenga un 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 nivel similar al que pudiera tener haciendo cosas en Python con las librerías de Python pero bueno es todo un empezar en fin lo dicho espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad para vuestro trabajo para vuestro estudio para cualquiera que sea la razón por la que veáis este vídeo y y si es así darle un like suscribiros al canal si no lo estáis y compartir hacer comentarios y todas esas cosas para darle likes para que para que pueda ayudarme a que el canal crezca en YouTube venga un saludo hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias!